Luz, despierta Que miedo aquí hay weón Ven conmigo, necesito mostrarte algo Ok Bien, sé que te gusta dibujar y esperaba saber tu opinión sobre esta pieza que hice Como puedes ver, me dibujé a mí mismo como un lobo Obviamente, acepto cualquier crítica constructiva Para esto me despiertas, forro de mierda